¿Qué tal amigos? Soy Cacomixlin, Cacomixlin de Juárez, educador medioambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de Naucalpan. El día de hoy les quiero hablar acerca del agua, ya que el día de hoy, 22 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Agua, y el día de hoy les explicaré un poco acerca de ella, y tal vez les daré algunos tips para cuidarla. Existe el ciclo del agua, este es muy importante, es cuando los diferentes tipos de cuerpos de agua se evaporan, ya sean ríos, mares, lagunas, también los manantiales, se evaporan y se convierten en nubes, a esto lo llamamos como evaporación, y cuando suben a la atmósfera estos se condensan y se convierten en nubes, estos pueden viajar miles de cientos de miles de kilómetros alrededor del mundo, y depende del lugar en donde vayan a parar, va a ser la forma en la que caigan a la tierra, o sea su precipitación, puede ser en forma sólida como el granizo o la nieve, pero también puede ser la precipitación como la lluvia, es importante recordar el ciclo del agua. Te daré unas recomendaciones para el cuidado de la misma, si vas a lavar tu auto, hazlo con un par de cubetas, y de preferencia que sea agua que ya esté usada, porque puedes gastar hasta 400 litros cada vez que limpies tu auto. Cuando laves tus dientes, lávatelas con una sola taza de agua, porque si no estarás gastando hasta 40 litros, cada que te cepillas los dientes. Cuando te bañes, no dures más de 4 o 5 minutos, lo que duren dos canciones, porque puedes gastar hasta 400 o 500 litros de agua. Estas son algunas recomendaciones que te doy, porque tu amigo Cacón Mislin soy. Hasta la próxima.